¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se iban de la oficina como nada, ¿no? Me marcó mucho una niña que tenía 12 años y la mamá me dijo, mi hija la ha violado mi esposo. Le dije, señora, en este momento le voy a avisar al abogado. Y me dijo, pero si yo tengo seis hijos, ¿cómo va a ser eso? Imposible. De que yo pueda meter a mi esposo preso. Entonces yo me sentí muy mal, hasta que convoqué a todas las personas que trabajaban conmigo. Les dije, miren, ¿saben qué? Estamos haciendo un trabajo pésimo. ¿Y por qué, hermana? Porque vienen niñas violadas y no hacemos nada. Tenía nueve años, me metieron acá al hogar y me dijeron que me iba a quedar. No puede faltarnos una psicóloga, no puede faltarnos una asistente social. Para que la vean, ¿no? Y soy el médico que la ve constantemente, ¿no? Porque hay muchas que quedaron muy dañadas. Y tanto que antes veían un varón y se escondían todas. ¡Uf! Corrían, parecían que iban a hacer algo. Entonces nos ha costado decirle que la gente que venga acá, nada le va a hacer. Al contrario, esté interesada en poderla ayudar de cualquier forma. Aunque sea conversando, para que pierda el miedo, el temor. Pero vienen bien dañadas. La misión de piedra, papel y tijera es identificar un lugar, ir, cambiarlo. Y la diferencia se logra con nuestras propias manos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer a cada uno de los lugares. Ya, miren, primero vamos a comenzar con este cuarto. La idea es que arrimemos todo. Ya está todo lijado. Es simplemente pintar, ordenar el baño del cuarto. Esto no lo vamos a tocar porque la idea es que las chicas en la noche puedan dormir acá. Entonces, arriba hay un cuarto que recién lo han amoldado, que lo donó un arquitecto, pero que no tiene nada. Entonces, para esto necesito que los hombres armen los... Uno, dos, tres. Armen los camarones. En verdad queríamos hacer hoy día el patio también, avanzar el patio y avanzar el comedor. Entonces, primero llegamos acá y si es que están bien, seguimos nosotros con lo que yo quería, que es el comedor. ¿Ya? Vamos, luego para la pez. Vamos, luego para la pez. Vamos, luego para la pez. Vamos, vamos, vamos. Vamos, luego para la pez. Vamos, luego para la pez. Vamos, luego para la pez. ¿Qué tal viaje? ¿Está bien? Largo, largo. ¿Largo? Sí. ¿Y si aquí no veo hace mucho? Hace un montón. ¿No hace mi papá? ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo es? ¿Estás bien? Sí, pero vamos. Ahora vamos a ver si buscamos las nenas para ordenar los colchones de ellas allá para que duerman porque este es el que está pintándose ahora. Ya. Ya. Entonces para que quede limpio y después cuando limpiamos estos camarotes los volvemos a poner ahí con los colchones nuevos que van a llegar al día. Porque los colchones llegan al día. Al día. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo estaba aquí en el auto viniendo para acá y el muchacho que nos traía preguntó cómo ustedes escogen el lugar, ¿no? Y yo dije, bueno, la verdad que es una combinación de coca boca y primordialmente contactos. Qué maravilla porque nosotros, ustedes ven, no tenemos mucho personal, no tenemos así, todos somos providentes. Providencia. Y hacemos algunas cosillas para vender, así, ¿no? Pero Dios, qué grande, pues. ¿Ustedes reciben ayuda de parte del gobierno? De parte del gobierno, solamente prona, que dura cinco días, la ayuda mucho. Y los demás somos nosotros mismos, providencia. Lo que vamos a hacer acá es... ¿Dónde está? ¿Vamos a traer una cocina industrial? ¿Una cocina allá? ¿De nuevo? Sí. Ok. Este, pensamos poner acá un... No, la cocina iba a ir acá, perdón. Un estante para que pongan los platos porque acá no cocina, no hay hoyos, no hay nada. ¿Está tampoco funcionando? ¡Uf! ¡Un olor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bastante sucio! ¡Esta es la que funciona y está súper sucio! ¡Ya, mamá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mamá! 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 Sería bueno, ¿no?, ver, hacer la forma de ver cómo podemos acceder. Podemos acceder a todo esto, ¿no? Daría falta, ¿no? Sí, porque la verdad que sí, 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 hay que sacar toda la maleza. Cada cierto tiempo, y eso aparte que lo sacan, ya vuelven otra vez y comienzan metiéndola para darle a la tierra suavidad para poder plantar. Interesante. Aquí salen las hierbas malas. Pero entonces buena tierra, puede crecer todo acá. Ah, cualquier cosa. ¿Sí? Eso sí, cualquier cosa. ¿Bien? Vamos, vamos. ¡Susana! Muy bien, bienvenida. Vamos a darnos una vuelta para ver. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos. La verdad que es una limpieza y darle una orientación a los chicos, a los niños, de cómo poder usar. Perfecto. Cómo poder reciclar. Por lo menos dejárselo medio armadito para que ellos después lo cuiden y vean cómo pueden. Porque solamente tienen banana ahí o no tienen otra cosa. Sí, tiene maracuyá. Ah, maracuyá. Entonces aquí tiene una irrigación, acá mirá, un poco muy artesanal. Estaría bueno poder hacer esta parte que es la más organizada, ¿no? Esta, sí. Esta lo que necesita es, digamos, una remoción nomás, pero mantener la forma. Lo que vamos a necesitar es bastante agua. Y eso es lo que más falta aquí, ¿verdad? No, pero hay. No, pero sale del albergue. El agua sale de allá. ¿Eso crees que hay algún impedimento para el agua? ¿Cuál es? Ha crecido bien grande, ¿sabes? Sí. Qué pedazo de árbol, ¿no? Sí, es cierto. No, 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 no. El punto es que, mira, que ves que siquiera 10% de terreno está siendo utilizado, salvo las bananeras, las higueras que están al final. ¿Y esto es claro, no? Sí. Hay un montón de... ¿De potencia y de espacio? Claro, sí, esto tiene para dar un montón de, ya sea tomates, lechugas... ¿Cuántas personas recomendables tragan? Todas las que se puedan, más rápido. Bueno, si ponemos cinco personas. No, seis. Sí, por lo menos empezamos cinco a full a la mañana y después, si hace falta más a la tarde, seguimos sumando. ¿No? Pero empecemos cinco con ella. ¿Y lo que se le ocurre? No, pero ella no puede... No, ella nos va a dar los órdenes. Una mujer ronda nos va a orden. Es buenísimo. Sí, bueno, ahí están mandando en todo. ¿Te parece? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque eso nos hace mal y no es bueno tampoco para nosotros. ¡Gracias por ver el video! Si me llevas hasta el mar, sueño con barcos y navego, sueño que llego más allá. Con tan solo una ilusión, llegaré a tocar el cielo, tocaré tu corazón. Lo que quiera lograré, sé a dónde quiero llegar. Tu mano me sostiene y me da fuerzas para continuar. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tocaré tu corazón. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Ayúdame a soñar, yo tengo más que una ilusión. Gracias.